El jueves pasado en el auditorio Pablo Antonio Cuadra de Ispamer realizamos un foro de debate sobre el futuro de la ley canalera con la participación de dirigentes de movimientos sociales, juristas y académicos para reunir una visión multidisciplinaria. Conversamos con Medardo Mairena, coordinador del Consejo en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía, Asalia Solís, dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres, abogada que recurrió por inconstitucionalidad contra la Ley 840, Manuel Ortega, sociólogo, investigador, presidente de la Academia de Ciencias de Nicaragua, Mónica López, abogada ambientalista, directora de Popolna, asesora legal del Movimiento Campesino y Alejandro Aguilar, jurista, catedrático universitario y consultor empresarial. A todos les preguntamos su valoración sobre el impacto que ha tenido hasta ahora en el país la ley Ortega-Guan y sobre todo los escenarios a futuro ante la demanda campesina que exige la derogación de la ley y estas son algunas de sus conclusiones. A lo largo de los 25, apenas tiene 25 artículos la ley 840, violenta 41 artículos de la constitución política y de esa constitución política son que de 202 artículos prácticamente un quinto de todo el articulado de la constitución lo afecta. Y algunos de los artículos de la constitución como el 1, el 2, el 5 los afectan hasta dos o tres maneras diferentes. Yo creo que si uno analiza lo que pasó con esa ley se va a encontrar que el ensayo del totalitarismo y de la dinastía que tenemos ahí, lo que pasó, el menoscabo del territorio que se da. Por eso es que nosotros en julio del 2014 denunciamos por traición a la patria a Daniel Ortega porque hay menoscabo en la territorialidad, se rompe la unicidad del Estado de Nicaragua, Nicaragua deja de tener jurisdicción sobre todo su territorio y principios elementales del Estado Social de Derecho, principios elementales de respeto a los derechos humanos. Es decir, estamos hablando de 10 o 12 principios constitucionales que se violentan aparte de los derechos. Es decir, la violación a que esta ley 840 implica la destrucción jurídicamente del Estado de Nicaragua. El año pasado se cumplieron 100 años del Tratado Chamorro-Brien y una serie de historiadores que han estado reestudiando el Chamorro-Brien y la época del Chamorro-Brien han organizado todo un trabajo alrededor de lo que ellos llaman el proceso de aprendizaje de la subordinación. Es decir, un periodo en donde los países pequeños centroamericanos que estaban naciendo a la vida independiente se enfrentan a una potencia emergente, Estados Unidos en la época, en donde los recursos posibles para convivir con esa potencia en era o sometimiento o resistencia. Nosotros conocemos la historia de resistencia de Nicaragua, Sandino, etcétera, pero también conocemos la otra parte de la historia, el sometimiento completo. Traigo esto a colación porque de alguna manera hay un contexto muy parecido. Hay potencias emergentes que se están disputando la hegemonía mundial y sigue habiendo la resistencia y la acomodación a los intereses de las potencias. Todo esto, y voy a la pregunta sin tomar en cuenta los procesos en donde la población pueda expresar exactamente qué tipo de modelo de desarrollo les interesa y de una u otra manera qué papel pueden tener y pueden jugar y deben de jugar en estos procesos en donde los recursos del país se ponen a disposición de potencias extranjeras sin tomar en cuenta en muchos de los casos ni la población ni los efectos que esas potencias pueden generar sobre recursos naturales que son vitales para el país. ¿Sabemos quién es Wang Yin? Vos hiciste algunas investigaciones sobre el entramado jurídico de cómo registró las empresas en diferentes paraísos fiscales. Hay algunos indicios de que Wang Yin tendría algunas vinculaciones con el ejército chino y sabemos que es un dueño de una empresa de telecomunicaciones pero ¿está o no representando acaso una potencia extranjera? Nuestras investigaciones básicamente lo que han demostrado es que se trata de una red de más de 16 empresas de maletín, son cascarones legales, no tenían existencia formal ni técnica ni financiera de ninguna naturaleza, de hecho fueron creadas al mismo tiempo que fue creada la autoridad del canal, es decir, tanto las dos partes que negociaron toda esta onerosa concesión fueron siendo creadas de forma simultánea, de manera que está muy claro que el caso de la concesión canalera es el caso de una fusión de intereses entre la presidencia de la república y su círculo más cercano y Wang Yin como digamos como figura pública que sin lugar a duda esconde detrás de su imagen varios escenarios posibles en términos de quiénes podrían ser los interesados en la concesión. Para mí la reflexión más importante ante la incertidumbre de quién es Wang Yin y cuáles podrían ser los intereses, es que en realidad este proyecto que ha sido el proyecto estelar del gobierno de Ortega en realidad se ha convertido en su principal talón de Aquiles y el hecho de que no haya ninguna otra agenda social o política que haya generado la emergencia tan rápida de una fuerza social tan significativa como la del movimiento campesino, pues a mí me indican que estamos en presencia de un pues se le puede llamar un meteorito político que ha irrumpido en la vida nacional que es este movimiento popular. Lo primero que a mí se me viene a la memoria cuando esta ley es publicada lo primero que yo recuerdo es haberme tomado el tiempo de comenzar a leer los primeros documentos que conocimos. Cada vez me voy sorprendiendo más de lo que yo voy leyendo, porque lo que me voy encontrando es un documento que pone a Nicaragua de rodillas completamente, frente a alguien que no asume ninguna responsabilidad, porque el compromiso de este inversionista es promover esa obra, nada más, la promoción de esa obra. Y las semanas subsiguientes cuando veo la reacción de gente muy experimentada en el mundo de los negocios, una reacción razonablemente positiva de todo lo que está ocurriendo, en realidad la primera sensación es que yo estaba viviendo en una realidad virtual, en otra realidad que no era esa realidad. Y se comenzaban a mencionar el nombre de la firma y yo lo que decidí hacer fue volver a releer aquellos documentos. Cada día me preocupa más, verdad, es decir, porque cada vez que vas leyendo cada uno de los compromisos que Nicaragua asume, yo te diría que nosotros tenemos con diferencia en la historia de Nicaragua, con este asunto del canal, el mayor desafío que la población de Nicaragua tenga que enfrentar para defender la integridad de su estado, la conformación de la nación. Que hay una responsabilidad política, obviamente, pero yo quisiera saber dónde están los asesores jurídicos, verdad, de Nicaragua que permitieron que esto fuera posible. Lo que sabemos es que la ley fue redactada por abogados chinos y por representantes de la empresa china en Estados Unidos por un bufete de Chicago de nombre Kirkland & Ellis, cuyo representante en Nicaragua es el bufete consortium Tahuada y asociado. No sabemos si ellos se limitaron a traducir esa ley o si pusieron algún componente de su cuchara. Pero yo decía hace un momento, hay sectores que no se sienten afectados, amenazados en el ámbito de expropiación de tierra y por lo tanto no reaccionan. Incluso han tenido la expectativa de decir, voy a esperar a ver si es cierto que como resultado de esa obra se genere empleo. No sé cuál es el estado de ánimo del país cuatro años después. Y por otro lado, el sector empresarial que también compró. Incluso demandó tener un asiento en una comisión asesora del canal, donde tienen varios asientos, una comisión que, por cierto, según nosotros hemos podido corroborar con ellos mismos, se ha reunido cinco veces en cuatro años y la última vez fue en un desayuno informal en el mes de diciembre. Es decir, es una comisión que está pintada en la pared, como está pintada en la pared también la autoridad del canal. O sea, la pregunta es, el movimiento campesino que es el que ha dado la cara por la nación frente a este proyecto y que ha logrado vincular su lucha en defensa de la tierra, conectándola con la soberanía nacional, ¿cómo ve el resto de la nación? Medardo. Bueno, en primer lugar, yo creo que el resto de la nación, pues, lógicamente creo que carece un poco de conocimiento, ¿verdad?, en lo que significa esa ley, porque totalmente es lesiva para todos los nicaragüenses, porque lógicamente no han reaccionado como deberíamos de reaccionar o como hemos reaccionado nosotros los demás sectores de Nicaragua. Me recuerdo en una ocasión que andamos por el lado de Matagalpa, que más bien andaban haciendo un perifoneo, donde estaban diciendo a todos los ciudadanos que todo aquel que estuviera interesado en conseguir trabajo para dicha obra, que fueran a entregar su papel. O sea, haciendo un tipo de campaña de concientización para que la gente más bien estuviera en el otro extremo. Cuando nosotros sabemos que no es cierto de que con ese proyecto, si aún se llegara a construir, se va a conseguir el empleo como lo han ofrecido. Sabemos de que los mismos estudios dicen de que se va a utilizar lo último que tiene la tecnología para dicha construcción. Cuando nosotros acá en Nicaragua sabemos de que no existe, pues, personal capacitado para que se hubiese sido, ¿verdad? Pero sí creemos y tenemos la fe en Dios de que Dios nos va a iluminar cada día más y creo que también los demás sectores, pues, en su momento, pues, seguirán poco a poco se van yendo sumando, se van dando cuenta, se están informando de que este no es un problema de los que estamos en la franja canadera, este es un problema de soberanía porque la ley, lógicamente, nos afecta a todos. Las 89 marchas del movimiento campesino hablan por sí solos sobre la capacidad de autoorganización, la persistencia, la movilización, los objetivos que este movimiento ha desarrollado. Es decir, hay una conexión entre la defensa de la tierra frente a la amenaza de expropiación con otro tipo de banderas mucho más amplias que tienen que ver con la soberanía nacional, con la constitución y con otros objetivos. Es un movimiento que ha logrado definitivamente fusionar la reivindicación por la defensa de la tierra con un planteamiento mucho mayor, que es el de la defensa de la soberanía nacional, entendido no sólo como lo que puede suceder en sus comunidades, sino la importancia de la preservación estratégica de recursos, lo que significa el lago Cozibolca para el país, lo que significan los recursos hídricos y lo que significa la total desprotección de la ciudadanía frente a un Estado y un gobierno que ejerce el poder de forma tan autoritaria. Y lo que yo he visto dentro del movimiento que para mí ha sido significativo es que la comprensión en las comunidades campesinas sobre lo que significa no tener institucionalidad en un país no ha pasado por la vía del discurso desde Managua, sino por la vía del ejercicio práctico de la reivindicación de sus derechos. Entonces, cuando en una comunidad campesina te dicen no existe poder judicial en Nicaragua, no lo dicen de forma retórica, lo dicen porque fuimos a la corte y no nos respondieron. Cuando te dicen no hay autonomía del poder legislativo, es porque fuimos a la asamblea y no nos respondieron. Pero sí creo que es injusto cuando a veces se pretende que el movimiento campesino sea el responsable de cargar todas las banderas del país. Menardo, vos sos ahora el coordinador de ese consejo en el que participan diferentes líderes. ¿Cómo ves el futuro de aquí en adelante, después de estas 89 marchas? Nosotros como Consejo Nacional, pues de hecho nosotros hemos también visitado diferentes partes de Nicaragua, como haciendo foros, dando a conocer la ley y en los lugares que hemos llegado, donde hemos podido penetrar, la gente nos ha dado la razón, porque en realidad tenemos la razón. Desgraciadamente en esos lugares pues no conocen la ley, en algunos lugares que no están en la franja canalera, pero aún en la franja canalera pues nosotros, casi todos los campesinos, a pesar de que no somos intelectuales, casi todos conocemos la ley canalera, porque así nos afecta. La mayoría de los campesinos manejamos la ley en la casa y cualquier persona que quiera llegar a los territorios, pues lógicamente no tan fácil nos va a convencer, porque estamos seguros de que existe esa ley que nos manda a impropiar de nuestras tierras. Por lo tanto, cada día pues los campesinos nos estamos preparando más, cada día sabemos de que la represión que ha hecho el gobierno hacia nosotros, eso nos insta a que estemos más activos, que estemos más pendientes de nosotros mismos, de nuestros líderes, ya sean locales como también nosotros, el Consejo Nacional, con el espionaje que hace el gobierno. Bueno, eso no nos permite a nosotros estar más activos cada día, más fuerte, cada día hay más gente que está más pendiente de nosotros y eso significa que la lucha va creciendo, la lucha lleva un viaje indetenible y lo podemos mostrar con las últimas dos marchas que acaban de pasar ahorita y como las otras que vienen que también se están organizando. ¿Cuál es la amenaza real que representa la ley 840? En estos momentos muchas personas han llegado ya a la conclusión de que el canal no se va a construir, Wang Yin está desaparecido, el gobierno de Panamá hace dos días rompió relaciones con Taiwán, formalizó las relaciones que ya tenía con China continental, que es uno de los grandes inversionistas en el proyecto de ampliación del canal de Panamá, lo cual hace todavía muchísimo más remoto la posibilidad de que China Popular pudiera estar detrás o interesada paralelamente de desarrollar esta clase de proyectos. Pero bueno, vos decías, Alejandro, Nicaragua está de rodillas con esta ley. ¿Por qué? ¿Cuál es la amenaza real que queda sobre el país por estos 50 años y por los próximos? La amenaza básicamente consiste en que nosotros, o por nosotros, por los nicaragüenses, se ha firmado un compromiso de segregar una parte del territorio nacional para desarrollar un proyecto principal y nueve subproyectos más. Y resulta que en Nicaragua, para resolver cualquier diferencia que tenga con este promotor, haga o no haga nada, porque como te he dicho antes, su compromiso es un compromiso de promoción, resulta entonces que para resolver cualquier diferencia tiene que convocar a un arbitraje. Hay tres posibilidades de arbitraje establecidas dentro del mecanismo. En todo caso, se va a hacer en la ciudad de Londres ese arbitraje y los árbitros van a decidir de cualquier reclamación que tenga el inversionista o que tenga el promotor en contra de Nicaragua. Y ese promotor, una vez que tenga una resolución en contra de Nicaragua por cualquier incumplimiento, y aquí cualquier incumplimiento es muy fácil porque, como he dicho antes, es un contrato leonino, entonces, una vez que eso ocurra, va a poder ejecutarlo prácticamente en cualquier territorio del mundo, donde Nicaragua tenga cualquier bien y contra cualquier bien de Nicaragua, porque resulta que en este contrato se renuncia a la inmunidad soberana del Estado de Nicaragua, que para que las personas que no comprendan la magnitud que eso significa, es básicamente que Nicaragua se somete a cualquier jurisdicción, a que sea conocido por cualquier juez, cualquier ejecución de cualquier laudo arbitral que haya sido emitido por ese tribunal arbitral. Y eso significa dirigirse no solamente contra los bienes, que no están salvados ni siquiera los bienes de las representaciones diplomáticas, sino que además de eso, contra las reservas del Banco Central de Nicaragua, que son las reservas del Estado de Nicaragua. La ley se va a derogar seguramente, porque Nicaragua no puede vivir en esta condición de indignidad toda la vida. En algún momento se va a derogar, y en ese momento seguramente nos van a demandar. Y vamos a tener que ir a un tribunal arbitral, y tendremos, no sé qué generación tendrá, el gran reto de tener que convencer a ese tribunal de la barbaridad de lo que ocurrió en Nicaragua. Esta ley es un bien transable. Wang Yin, que es el dueño, el concesionario, la puede subarrendarse, la puede vender a terceros. Los subproyectos, el menú de esos nueve subproyectos que están ahí, pueden ser comercializados. En efecto, no depende del canal húmedo la vigencia de la concesión para los otros subproyectos. Y hay una disposición en la ley del canal que dice claramente que el inversionista puede ceder y entregar los derechos por parte, es decir, él puede negociar con empresas que sí tienen capacidad para hacer un aeropuerto, un oleoducto, un resort turístico, lo que sea, cualquiera de esas listas de proyectos, puede negociar y tener un negociazo, dinero, sin haber hecho, construido absolutamente nada, simplemente por el hecho de tener la titularidad de la concesión. Ese es el segundo escenario. El tercer escenario es que en efecto no se haga ni el canal, ni los subproyectos, pero se esconda bajo la tentativa de esos proyectos, obviamente la apropiación privada de tierras valiosísimas y de bienes comunes naturales valiosísimos, como son los recursos hídricos, los recursos forestales y las propiedades de las comunidades campesinas. Eso perfectamente puede suceder al amparo de la concesión. El cuarto escenario es que todo este entramado que yo describí de empresas de maletín, estos fantasmas jurídicos que están en paraísos fiscales como las Islas Caimán y Holanda, pues realmente sirvan como un esquema para lavado de dinero en este enorme mundo de las mercancías ilegales que existe. El quinto escenario es que realmente estuviéramos en presencia de una concesión que tiene intereses geopolíticos o geoestratégicos de fondo, en los cuales ya se puede especular si hay intereses de China o de Rusia. En estos cinco escenarios yo no le veo de forma alguna cual, ninguna de ellos te permite visualizar que pueda ser en función de los intereses nacionales. De manera que en toda esta amalgama de escenarios hay una sola cosa que para mí es totalmente clara y ineludible. Tenemos que lograr la derogación de la concesión canalera, de los contratos que fueron suscritos, y tenemos que lograrlo en el menor tiempo posible. Derogar la ley, Alejandro, es como el acto jurídico final de algo que tiene que resumir una gran voluntad política nacional, que en dos palabras es un hecho político. ¿Hay condiciones hoy políticas en Nicaragua para llegar a consumar ese acto jurídico? Bueno, va a ser un poco difícil, creo yo, lograr el apoyo de sectores que están sosteniendo el gobierno. Pero yo creo que todos los sectores que están apoyando el gobierno no pueden olvidar su responsabilidad con este tema. O sea, tienen que asumir la responsabilidad que tienen con un asunto de la gravedad y de la magnitud que ha significado esta concesión. Y lo que creería es que quienes organizaron este entuerto, por llamarlo de alguna manera, tienen más fácil buscar una solución y una salida negociada con Juan Yin y su gente, con este señor y su gente. Porque en la medida que más va pasando el tiempo, es decir, las posibilidades de que las demandas contra Nicaragua sean mayores, se van a ir agravando. El país está de rodillas y necesitamos un enorme esfuerzo nacional de todos los sectores porque está vigente la ley, la ley 840, pero está vigente el acuerdo, el acuerdo de concesión, que el acuerdo de concesión se convirtió en un aparato, en una herramienta supra legal. O sea, ese acuerdo de concesión que ellos mismos dicen ahí que se hizo en inglés, o sea, ellos asumen ahí que se negoció en inglés y que luego lo tradujeron, ese acuerdo se convirtió prácticamente en un instrumento de mayor relevancia jurídica que la propia constitución. Entonces, es fundamental poder no solamente derogar la ley, sino que anular completamente el acuerdo de concesión y poder, creo yo, crear una especie de grupo jurídico, político, social, nacional, mixto, multidisciplinario, de mucha fuerza, de mucho conocimiento porque no es sencilla la concesión que tenemos y nosotros prácticamente entregamos el país y nos sometimos a cualquier jurisdicción. Y eso, o sea, poder deshacer eso implica crear una fuerza de tarea multidisciplinar de mucho calado jurídico, político. Ciertamente hay una enorme responsabilidad, pienso yo, en los profesionales e intelectuales de este país para vincularnos a este tipo de luchas por una Nicaragua distinta. Y creo que en este caso el problema que hemos tenido ha sido precisamente que todo el mundo, la cantidad enorme de trabajadores desempleados, de la gente que tiene la válvula de escape de la migración y de las familias que tienen como forma de vida las remesas, etc., ha colocado un nuevo reto de organización y de vinculación de estas luchas con los sectores urbanos. Es evidente que hay una enorme desarticulación de los sectores urbanos con los sectores rurales, de que incluso en los sectores urbanos hay mucha más, aunque ha venido bajando, ilusión alrededor de que este proyecto va a generar empleo y que va a resolverle sus condiciones de vida, igual que los sectores empresariales que piensan que es una oportunidad de negocios, lo que se contrapone a la realidad de los afectados directamente. Esta es una realidad que tenemos en el país, que está ahí. Cada vez que pasa el tiempo, por eso digo que la responsabilidad de los que tienen posibilidades de reproducir información y conocimiento es muy grande, y ahí estamos hablando de intelectuales, de universitarios, de profesores universitarios, de profesionales, etc., para generar la información. En este país ha habido mucha propaganda y poca información sobre el proyecto. En este sentido, entonces, me parece que hay una tarea que está pendiente, que es esa tarea, abrir espacios de debate en las universidades, abrir espacios de debate en los distintos ámbitos en donde el debate sea posible y empezar a debatir el tipo de país que queremos, el tipo de desarrollo que queremos, si va a ser este desarrollo que prescinde de los más pobres, que prescinde de los campesinos, de los indígenas, y que no importa el costo que tenga la naturaleza este desarrollo, y lo concebimos solamente como crecimiento del Producto Interno Bruto, o si estamos pensando en qué es necesario en este país generar otro tipo de desarrollo incluyente en donde hay una redistribución de la riqueza. Aquí el gobierno prometió construir una refinería a un costo de 4 mil millones de dólares e invirtió únicamente 300 millones en un dispositivo de tanque. Wang Yin se obligó con Telcor a invertir 2 mil millones de dólares en telecomunicaciones e invirtió 100. Menciono estos datos simplemente para decir no puede acaso pasar lo mismo con esto, simplemente que quede en inercia y que el gobierno en algún momento diga bueno, los campesinos no tienen que preocuparse porque no van a ser expropiados y vamos a dejar que esto camine para adelante. Es que yo creo que a eso ha jugado el gobierno, a la inercia. Yo creo que sí hay gente que sabe la trascendencia que esa ley tiene, pero yo creo que hay que volver a remojar, es el momento de volver a remojar toda la implicación que esta ley tiene porque ha habido una cierta inercia. Puedo decir, sí, el canal de todas maneras no lo van a construir, así que no nos preocupemos. Y creo que hay que hablar de esto. Es el momento, me parece a mí, de una movilización en la defensa de la soberanía del país, masiva, de todos los sectores, con muchos argumentos. O sea, hacer la gran movilización porque hay que romper esa inercia. O sea, no dejar de que no hay problema porque el canal no se va a hacer. Hay que meterle el miedo porque realmente es peligroso la situación en la que estamos. Es decir, ahí está vigente una ley, ahí está vigente un acuerdo de concesión y hay que movilizarse. Y que la inercia pueda ser efectivamente un asunto del pasado. La concesión tiene un plazo inicial de 16 años en el cual el inversionista tiene en 6 años que garantizar el financiamiento del proyecto y en 10 años garantizar la construcción del proyecto. Y las cláusulas de terminación, acuerdo marco de concesión, dicen que si el inversionista no logra el financiamiento para los subproyectos en el plazo de 6 años, el gobierno puede solicitar la cancelación y la terminación de la concesión. O sea, en 6 años. Llevamos 4 años. Yo pienso que nosotros tenemos que apuntar a arrancarle al gobierno actual esa decisión política sobre la base de qué. Obviamente hemos agotado el trabajo legal, pero ¿cuál es la base social? La fuerza organizativa, movilizativa de la gente. De manera que nosotros, nuestro objetivo es para allá. Desde hace 4 años es para allá. No es de aquí a 20 años para las generaciones venideras. Y creo que esa es la lógica con la que tenemos que trabajar y creo que esa es la lógica con la que ha trabajado este movimiento campesino al cual le tengo una profunda admiración y respeto. Yo creo que en la medida que podamos imprimirle a la conciencia nacional la urgencia de resolver esto en los próximos años, creo que vamos a lograr tener el resultado con el que todos, por lo menos quienes estamos aquí, soñamos. Alejandro, ¿vamos a arbitraje o hay otra salida? La posibilidad de la derogación obviamente pasa por una voluntad política. Sin voluntad política, obviamente no hay derogación, ni va a haber denuncia del contrato, ni Nicaragua va a convocar a un tribunal arbitral internacional para que ganara una disputa y decirle pues a Wang Yin, usted no ha cumplido con su palabra, ¿verdad? No ha logrado movilizar ninguno de los recursos necesarios para una obra de esta magnitud y por tanto esta es la salida. Eso pasa, obviamente, por una cuestión de voluntad política. Pero quiero rescatar una idea que me parece importante. Esto también nos obliga a nosotros como nicaragüenses no solamente a ver cómo salimos de este gran problema que nos ha creado esta mega concesión leonina contra el país sino a rediscutir el tema del desarrollo de Nicaragua. ¿Cómo es que queremos desarrollarnos? Porque es que no podemos ir de promesa de megaproyecto en promesa de megaproyecto. O sea, Nicaragua necesita discutir seriamente cómo podemos desarrollar el país de una manera sostenible con distribución de riqueza incorporando a todas estas fuerzas es decir, del país que necesitan adquirir capacidades de producción y yo creo que en eso es que nosotros tenemos que concentrar nuestros esfuerzos por tanto mientras más rápido logramos logremos salir digamos de estas promesas de estos espejitos en los que se nos ha metido ¿verdad? Me parece a mí que más claro más despejado va a quedar el panorama para que discutamos seriamente el tema del desarrollo nacional. Nosotros de algo los campesinos si estamos claros es que mientras la ley existe lógicamente seguimos siendo amenazados y estamos claros de que no es una tarea solamente de nosotros no es una responsabilidad solo de nosotros pero que sí hemos actuado con mucha responsabilidad por nuestra familia por nuestras tierras por nuestra tradición y a estas alturas pues yo creo de que el movimiento día a día está consiguiendo un rumbo mejor porque ha despertado más conciencia en diferentes sectores de una cosa estoy claro que aunque la zona del pacífico no se ha manifestado igual que nosotros pero el mismo gobierno se está encargando en hacerlo hablar porque día a día nos viene apretando el pescuezo yo creo que esto no es tanto que porque es mi tierra que porque es la tierra del campesino sino porque allí está el futuro de la alimentación a como decimos nosotros allí se produce el gallopinto que todos los días consumimos no solamente los campesinos creo que esto debe tener lógicamente un impacto que debemos de analizar todos los nicaragüenses que no es solamente porque allí está el interés de un campesino sino que debe estar el interés de todos los nicaragüenses por eso yo siempre invito a todos los sectores que de una y de otra forma colaboremos de una y de otra forma podemos de una y de otra forma podemos hacer la lucha esas son algunas de las preguntas que están planteadas sobre los costos y las amenazas futuras que pesan sobre el país como consecuencia de la ley Ortega-Wan preguntas que en primer lugar deben ser respondidas por el gobierno para terminar con el secretismo oficial y que deberían ser objeto de un amplio debate nacional en las universidades públicas y privadas en los sindicatos en los municipios y en los gremios de empresarios productores y comerciantes la promesa del canal y la tierra prometida que en un acto supremo de demagogia proclamó el comandante Ortega el 13 de junio de 2013 no solo ha sido otra burla a la nación sino que además representa uno de los mayores actos de corrupción de la historia de Nicaragua un acto de mega corrupción que tiene responsables directos y también cómplices y colaboradores necesarios que deben rendir cuentas sobre cómo hipotecaron la soberanía nacional imponiéndole a esta y a las próximas generaciones costos incalculables porque con independencia de que el proyecto canalero ha fracasado y no será construido la ley Ortega-Wan sigue viva y representa un negocio especulativo de proporciones multimillonarias durante los próximos 100 años ese negocio particular entre Daniel Ortega Wang Yin y sus allegados a costa del interés nacional tiene que cesar con la derogación de la ley 840 y eso solo será posible si otros sectores del país se suman a respaldar la lucha que ha librado en solitario hasta ahora el movimiento campesino que no solo defiende sus propiedades sino que además está reivindicando la soberanía y la decencia nacional gracias por ver este video si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial